Manito que se te ve bien, en la foto que tenés con él Y en el fondo me alegra porque digeriste también aparte de querer Yo sé bien que en el amor, a veces toca perder Que estar solo es mejor, pero sigo extrañándote Salgo a bailar, pero no bailo, me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo, me la traigo, a esa no la quiero, pero me distraigo Salgo a bailar, pero no bailo, me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo, me la traigo, a esa no la quiero, pero me distraigo Salimos pa' la brecha y te acabo de cruzar, ahora que te repas y rebotas que lo matabas Una DVD con la minifal, te tengo más fácil que tocar tu remifal Para que le mientes, tú no te amo, que vos le dijiste, que no lo sientes Y que con ella está corta, pero conmigo está caliente Todo lo supe a menos yo, me diste mil vueltas, parecía un so-so Muestro amor es como el beso, se desvaluó No sé en qué momento fue que todo se jodió Y ahora salgo a bailar, pero no bailo, me pongo a tomar para hacer algo A esa no la quiero, pero me distraigo Llamo a los hombres de enero pa' que me borren la mente Esta, esta es mi subconsciente La cabeza olvida, el corazón lo siente Me pasas un tiempo y lo siento recién Tengo ganas de salir Borracho, te voy a escribir Te vi con esa baby teeth Baby, yo me derretí Tengo una plana, tiene flow de passion Y también de mí la pila Ese culo es un quito y quiero montarme al remix Siempre di otra filita, más útil no adquirí Pa' saber dónde salí, voy a preguntarle así Y ahora salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo El primero que veo, me lo traigo El show no lo quiero, pero me distraigo Salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo, me lo traigo A ella no la quiero, pero me distraigo Yeah, Diesel DJ Alex Altam